Más el que fue sembrado en buena tierra. El que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Una buena tierra es una persona que presta atención, oye y entiende la palabra. ¿Y da qué? Y produce al ciento y al setenta y al treinta por uno. Es la persona que siempre está atento, que le da la importancia de vida a la palabra de Dios y la pone en práctica, por eso es que produce. Ese es un buen terreno. Amén.